Gracias. Hola, ahora sí. Bueno, hace 11 años yo me encontré en un momento profesional y familiar bastante complicado en el que Wordpress tuvo mucho que ver. Entonces, bueno, quiero empezar mi ponencia explicándoos un poquito cómo yo he empezado a utilizar Wordpress y todo lo que he podido sacar de esta gran comunidad. Hasta ese momento trabajé como empresaria, estuve trabajando en banca y tenía varias tiendas de decoración infantil y decoración también de mayores. Una de ellas en Vigo, otra en Pontevedra, quizás alguna hayáis ido por ahí, que se llamaban La Oca. Y bueno, durante todos estos años he estado trabajando como empresaria. Llegó un momento que con la crisis y por temas también de problemas familiares tuvimos que cerrar toda esta plataforma y yo me quedé en mi casa en una situación un poco complicada porque tenía dos niños pequeños, un bebé y solamente tenía dos opciones, o irme a buscar trabajo para poder conciliar mi vida profesional, como muchas mamás, o inventarme algo por mi cuenta. Necesitaba algo que cumpliera tres requisitos, que fuera un trabajo flexible, que me pudiera permitir estar con los niños, a la vez poder trabajar cuando ellos dormían, bueno, ese tipo de cosas que sobre todo las mujeres seguro que lo entendéis. Luego además necesitaba un trabajo que me generara ingresos suficientes, no era algo, un juguete, necesitaba dinero para poder vivir y mantener a mi familia. Y luego, además de eso, necesitaba que fuera algo que me gustase, porque yo ya llevaba muchísimo tiempo trabajando y empezar algo de cero, tienes que tener muchísima motivación con lo que vas a hacer. Entonces, bueno, es algo que así a primera vista parece bastante imposible. A mí siempre me encantaron todo el tema de las nuevas tecnologías, de la informática, o sea, el recuerdo que tengo así de regalo más bonito que me hicieron mis padres fue un Spectrum Plus cuando tenía 15 años, o sea, era como muy ya, ¿no?, como muy de este tema. Y entonces, bueno, pues yo empecé a ver eso hace 11 años, que en Internet, pues sobre todo en Estados Unidos, había un montón de gente que empezaba a sacar lo que le llamaban blogs, que de aquella nadie lo conocía, y que empezaban a meter publicidad, banners, tal, y generaban dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vi la forma, digo, a lo mejor, pues con lo que a mí me gusta tanto, la decoración y toda la parte estética, podría unirla con esta parte informática y empezar a generar dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues me motivé mucho, dije, bueno, pues voy a hacer un blog y registré el dominio de copeques.com, que a día de hoy sigue funcionando. En ese momento, pues claro, todo parecía muy bonito, pero cuando llegué y me dijeron, bueno, pues ahora tienes que tener una página web, yo dije, bueno, ¿y ahora cómo hago esto, no? Entonces, bueno, en ese momento había la opción de blogspot, que era como muy fácil, que le dabas un botón y ya tenías tu blog. Pero, bueno, investigando así, pues vi que empezaban a hablar de WordPress, conocí en ese momento también a Fernando Tellado, que estaba ya en foros, bueno, pues empezaban a hablar del tema del SEO, de que posicionaba mucho mejor, y bueno, pues dije, bueno, pues lo voy a hacer en WordPress, claro. La complicación era muy grande, porque no es como ahora que tú llegas a un hosting, le das a un botón y se auto-auto-instala. Tenías que generar bases de datos, cosas muy raras para mí, como el FTP, que, bueno, aquí sois muchos programadores, ¿no? Y bueno, pero después de muchas noches y de estar ahí intentándolo, conseguí subir mi página y empezar a meter contenido. Entonces, para mí fue una sorpresa, ¿no? Haber pasado esta primera fase, porque de repente, pues empezó a subir como la espuma. Yo metía cosas, pero en ese momento no había nada, nadie escribía sobre mi temática, que era decoración infantil, y entonces todo lo que ponía a los dos días salía de primera. Pero palabras ya como marcas, como bugabú, o sea, cosas que ahora serían imposibles. Y bueno, pues ahí fue como mi primera andadura, cuando empecé ya a investigar más del tema del SEO, de cómo podía hacer, tal, y como empezamos a tener mucho tráfico, pues las marcas vinieron. Y también fue un momento, para mí, muy sorprendente, porque empecé a facturar auténticas barbaridades en publicidad. O sea, teníamos lo que era la zona de contenido y los dos sí de bar, que ahora ya no se ponen así las páginas, pero en aquel momento sí, y teníamos lista de espera de banners, de gente que quería pagarnos por estar ahí en la página. Entonces, en ese momento, pues empecé a duplicar este sistema, igual que lo hice con decoración infantil, pues lo hice con fiestas infantiles, con otro dominio así, pues fui creando lo que es una red de blogs. También en ese momento hubo, empezó la gente a entrar, empezó a haber una competencia brutal con el tema de los blogs, y nosotros lo seguíamos monetizando, básicamente, haciendo gestión comercial directamente con las marcas y también a través de AdSense, básicamente, que era lo que sabíamos hacer. Y bueno, a medida que empezó a entrar gente y que esto todo empezó a proliferar, pues nosotros tuvimos que ir cambiando todo el rato de modelo de negocio para poder seguir sobreviviendo. Cada vez era más complicado, sobre todo el tema del posicionamiento, porque al haber más páginas, claro, no era como antes que estábamos nosotros ahí solos. Y bueno, pues así, poco a poco, dándole vueltas, hemos ido pasando de la publicidad de este tipo a empezar a introducir, pues también ofrecerle a nuestros clientes salir menciones en redes sociales, meterlos en la newsletter para hacer acciones de email marketing. Y ahora, lo último que nos ha estado ocurriendo en los últimos años es que las marcas ya no se quieren anunciar. Entonces, yo estuve a punto de cerrar los blogs porque el modelo de negocio este era cada vez más complicado, porque, claro, ha salido Facebook Ads y entonces todos nuestros anunciantes nos comparan con Facebook Ads y nos dicen, no, no, pero es que el coste por clic de Facebook Ads es muchísimo más barato que vosotros y entonces nos vamos. Entonces, claro, imaginaros el problema de repente de tener un modelo de negocio montado de una forma y que es que se te va desvaneciendo. Entonces, en estos años que hemos estado viendo cómo podíamos solucionar esta situación, pues descubrimos lo que es el modelo de afiliación. Pues ya que los anunciantes no nos pagan por tener un banner, pues si nosotros les estamos recomendando gente, por lo menos recibir una comisión de lo que estamos haciendo. Y, bueno, yo también me he puesto a hacer como formadora digital para empresas y, bueno, mi tiempo es bastante limitado y necesitaba hacer un sistema que fuera muy fácil y muy sencillo y poco complicado. Entonces, esta ponencia va a ser muy sencilla pero muy al grano, que a veces lo sencillo es lo más complicado. O sea, lo que a mí me ha llevado bastante tiempo, pues, concluir. Bueno, estas son algunas de mis páginas. Mi empresa se llama Deco Peques Media, Deco Peques, Petitan Small, Fiestas y Cumples, Deco Bebés. Esa sería como un poco la red de blogs. Y luego, pues, he intentado hacer, para hacer crecer la empresa, una tienda de comercio electrónico enfocada siempre al mismo nicho para, pues, eso, juntar todas las fuerzas y no estar diversificando. Buscaba para una y ya buscaba para todas. Bueno, lo que vamos a hacer en esta ponencia, este es como un resumen, que yo, a mí lo que me gustaría es que, por lo menos algunos, cuando terminen la ponencia, podéis llegar a casa y aplicar exactamente lo que vamos a ver aquí. Son cosas súper sencillas, ¿no? Qué es el modelo de afiliación, cuáles son sus ventajas, cómo lo puedo utilizar en mis webs, cómo puedo crear una tienda de afiliación con WooCommerce, cómo puedo incluir productos de Amazon y de otras empresas. A mí me gustaría saber, los que estáis aquí, ¿cuántos sabéis ya lo que es el tema de afiliación, que lo controláis ya bastante? O sea, pues, bastante gente, ¿no? Entonces, yo os voy a pedir un poco de paciencia, voy a hacer así un resumen rapidito para que la gente que no lo sepa, sepa un poco de qué va el tema de afiliación, ¿vale? Bueno, el modelo de afiliación, básicamente, interviene en, pues, cuatro componentes, lo que es el editor, que seríamos nosotros, que queremos ganar dinero con nuestra web, las empresas de afiliación, el consumidor o cliente, que es el que compra, y la tienda. Entonces, bueno, pues, hecho ahí como una especie de historieta. Bueno, Pedro, pues, tiene una web, que seríamos cualquiera de nosotros con nuestra página, que se llama Peter Shop, y promueve productos de varias tiendas que le gustan, que recomienda. Como, por ejemplo, una tienda que se llama Organic. Vale, para poder meter los productos de esta tienda, él se tuvo que haber dado de alta en una plataforma de afiliación, porque no va a contactar directamente con la tienda, ¿vale? Para eso existen esas empresas. Entonces, él ha llegado ahí, ha solicitado programas de afiliación de su nicho, pues, de Organic y otras que sean afines a su temática. Lucía es una chica que es consumidora online y tiene su ordenador y está navegando por ahí por la web de Pedro, y entonces dice, ah, qué chulo lo que está ofreciendo la tienda esta de Organic. Entonces, entra en Organic y compra. Y ahí, Pedro desaparece, aparentemente, porque ya la tienda se encarga de enviarle el producto a Lucía, pero luego, a final de mes, le darán una comisión por haber intermediado en esta operación. Pedro no se ha movido de su casa y ha generado una comisión. En esto consiste, básicamente, el modelo de afiliación. ¿Cuáles son las ventajas? Pues, que hay baja inversión, bajo riesgo, pues, que no tenemos que gestionar todo lo que supone una tienda online de productos de evoluciones, que a veces es bastante complicado. Podemos emprender muy rápido, porque en un mismo día ya podemos montar nuestra tienda. Y, al no haber producto, bueno, pues, que podemos cambiar la estrategia muy rápidamente. Esto no se vende, meto otra cosa, ¿vale? Pero también tiene algunas desventajas, porque las tiendas de afiliación, yo he hecho bastantes experimentos y a veces es muy frustrante, porque no generas comisiones muchas veces. Entonces, hasta encontrar con el modelo tienes que estar ahí bastante, ¿vale? Entonces, las comisiones suelen ser bajas, vas a necesitar bastante tráfico. Y luego, por ejemplo, en email marketing una cosa que utilizamos mucho es que captas un cliente que te cuesta X euros, aunque empates, pero le vas a sacar dinero en las siguientes ventas, ¿no? Porque ya generas con él una relación. En el marketing de afiliación, pues, la relación la va a hacer ya la tienda. Tú casi se te va el cliente, a no ser que tengas algo especial. Bueno, podemos utilizarlo a través de, podemos hacer incluso una tienda online solo de productos de afiliación o podemos tener un blog o una página de contenido e incluir enlaces. Vale, rapidito, ¿cómo creamos una tienda de afiliación? Para los que no lo sepáis, pues, habría que registrar un dominio, si no lo tenéis, contratar un hosting, instalar el WordPress y instalar el plugin WooCommerce. Vale, cuando instalas esto ya automáticamente tienes una tienda montada, porque es una maravilla y tienes que configurar los productos. Entonces, la única diferencia que tiene con un producto normal es que cuando haces la ficha de producto hay que seleccionar producto externo afiliado y poner ahí la URL de afiliación. De esta forma, esta, por ejemplo, es la página de Decopeques que anunciamos zapatos de conguitos y cuando la gente pincha en nuestro enlace, pues, automáticamente lleva a la web de conguitos y ahí puede hacer su compra. Además, si el cliente llega a la web de conguitos de nuestra parte, no solamente yo cobro una comisión si compra esos zapatos, sino cualquier otra cosa que el cliente compre en esa tienda durante a lo mejor 30 días o 45 días o según lo que es el tiempo de la cookie que yo haya pactado. Vale, entonces, dentro de afiliación hay productos, vamos a separar un poco productos de Amazon y productos, resto de productos, ¿no? En cuanto a productos de Amazon, que ahora todo el mundo pues habla de afiliación Amazon, tal, pues, hay un montón de plugins que funcionan genial. Y yo no me quiero parar en esto porque quiero explicaros un poco más la segunda parte. Yo este plugin, en concreto, a mí me ha funcionado súper bien, pero no quiere decir que sea el único ni mucho menos. ¿Por qué me gusta? Porque tú coges el plugin UZone, lo descargas, o sea, lo compras, es de pago, lo configuras y luego yo me bajo una extensión de Chrome, que lo que hace, una extensión gratis de Chrome, que lo que hace es que yo me voy por Amazon y digo, ¡ay, qué mono esto! Y lo marco. Y es como si lo metiera en una cestita de la compra, pero que realmente es del plugin. Una vez que tengo todos los productos ahí, los copio, todo lo que son los códigos y me los llevo a mi plugin, a mi administrador de WordPress, lo pego y no tengo que hacer nada más que marcar la categoría. Automáticamente los productos empiezan a entrar en mi página, a publicarse y lo bueno que tiene es que por la noche o cuando tú lo configures, se actualiza automáticamente. Con lo cual, yo no voy a tener una tienda con productos desfasados de stock, con precios diferentes, que sería una locura. Básicamente funciona así y cualquiera lo podríais hacer ya, viendo un poco los tutoriales cómo funciona. Vale, pero yo tenía un problema con Amazon y es que Amazon tiene lo del tema de las 24 horas, que la cookie de Amazon dura 24 horas, o sea, si no compran en ese tiempo, automáticamente ya no te dan a ti la comisión. Claro, imaginaros en nuestro tema de bebés, cómo somos las mamás, que nos lo pensamos mil y una veces antes de comprar. Entonces, claro, era muy complicado. Y yo quería meter otro tipo de productos, pues del corte inglés, de Maison Dumont, de tiendas que hay muy chulas, que tienen afiliación, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podría yo automatizar todas estas tiendas o de productos de diferentes sitios de una forma fácil? Vale. Bueno, esto también es un esquemita para que veáis cómo funciona. La tienda vende productos o servicios, ¿no? Bueno, aquí estaría mi página web, por ejemplo, de Copeques, que yo recomiendo productos, por ejemplo, de menudo cuadros, pero no va directo. Yo cuando pongo el enlace va a través del enlace de la empresa de afiliación, que es el que va a controlar todo el ciclo, todas las ventas. Y esto va a dar como mucha transparencia, porque las tiendas, que son los anunciantes, no tienen que estar negociando con cada página, sino que le mandan sus condiciones a la empresa de afiliación y luego la empresa de afiliación es la que se encarga de hablar con los editores o publicers. Entonces, aquí los tenéis, pues, un poco lo que hace cada uno. La empresa les paga las comisiones, les ofrece banners y nosotros vamos como si fuera una tienda a las empresas de afiliación y decimos, ay, pues voy a poner un banner de este o voy a poner un producto de este. Nosotros aquí nos vamos a basar en lo que le llaman el feed de productos, que es como el RSS de los blogs, o sea, las tiendas tienen como un canal donde salen todos los productos, pues un canal invisible donde salen todos los productos y se están actualizando constantemente y se lo envía a la empresa de afiliación. Entonces, yo desde mi página puedo acceder a ese canal también. Sería lo que es el feed de productos, o sea, el stock, por decirlo así, vivo, y el catálogo de productos. Vale, pues yo después de mucho investigar y darle vueltas, encontré este plugin que es una maravilla, que yo no lo conocía, es una startup que no son de España y creo que en España no son demasiado conocidos, que hace justamente eso. ¿Ellos qué hacen? Pues es como si se dieran de alta en todos los programas de afiliación de las empresas que hay. Bueno, os voy a explicar una cosa antes, rapidita, que es que las empresas de afiliación, hay muchas en España, son empresas, pues hay A-Wing, hay un montón diferentes diferentes, y cada una trabaja con varias tiendas, no todas las tiendas trabajan con la misma. ¿Vale? Entonces, esta plataforma lo que hace es que se conecta con todas las empresas de afiliación que hay, con A-Wing, bueno, y con un montón que salen ahí. Y entonces lo que te permite es, ellos captan todos los productos y los meten en su servidor. Entonces lo que me permiten a mí, es a través de mi WordPress, acceder desde mi admin a todos los catálogos de todas las plataformas y los puedo filtrar como yo quiera. Entonces, para eso, bueno, esto, o sea, con la información del plugin, lo veis, consistiría en bajarse tres plugins, pues eso, loguearte, bueno, comunicarte con ellos con el tema de la API, y aquí sería, o sea, se nos abre esto, y lo que nos dicen es con qué empresas de afiliación trabajas tú. Entonces tú simplemente tienes que marcar, pues con esta, con esta, con esta, y pones el ID de tu empresa de afiliación. Una vez que lo has puesto, pues te pregunta dentro de cada una con qué programas estás trabajando, porque tú previamente has tenido que pedir una autorización a esas empresas, ¿no? No puedes coger así lo que te da la gana. Y entonces simplemente las vas añadiendo y automáticamente tienes ya acceso a todos esos catálogos. Vale. ¿Cómo hago? Pues yo ahora, por ejemplo, simplemente hasta ahora lo que hice fue importar tres plugins, no he hecho nada más, ¿no? Y darme de alta en unas empresas de afiliación. Vale, pues ahora me voy a la parte de Product Sets y le digo que quiero productos, pues por ejemplo, mochilas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar en todas, en todos los productos, o sea, en todas las empresas de afiliación que yo estoy autorizada, ¿quién vende mochilas? Y me van a salir aquí, de tal forma, bueno, aquí por ejemplo, pues que contiene no sé qué, que tal, tal, tal. Entonces me va saliendo todo el listado de productos que hay en las empresas diferentes. Y entonces yo simplemente lo único que tengo que hacer es ir dándole más, 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 más y le digo, pues mira, todos estos me los metes en la categoría tal. Y ya está. Automáticamente el programa empieza a importar todo y se actualiza cuando tú quieras. Pues eso le puedes decir, pues quiero que se actualice dos veces a la semana o una vez al mes o cuando tú consideres. Hay que tener en cuenta los recursos, que tampoco, no necesita, esto, esto funciona incluso un servidor compartido, no tiene, no tiene problema, pero bueno, la forma, este plugin es, no es caro para nada, pero es de pago y la forma de tarifar es, pues a través de los procesos que ejecuta. Entonces, bueno, pues optimizamos según lo que, la necesidad de actualización que tengáis. Y bueno, pues eso nada, marcamos la categoría y aquí os traigo algunos ejemplos de tiendas que están muy chulas, que han hecho íntegramente con este sistema, pues por ejemplo, Velo Social, que es de bicis, o la de esta sushi. Y bueno, ya veis que no tiene mucha ciencia poder montar una tienda de afiliación. Como resumen, yo os diría que la parte técnica es relativamente sencilla, cualquier persona la puede hacer. Ahora, lo importante es generar tráfico para una tienda de afiliación y, y bueno, pues intentar que los productos de afiliación, que sea, o sea, que sea una tienda, pues a lo mejor de nicho, de algo que os guste muchísimo, a poder ser que el precio de los productos sea alto, porque con lo que cuesta a veces vender, si estamos vendiendo cosas de diez euros, a nosotros nos ha pasado, que es que te dan cincuenta céntimos y no vale la pena. Entonces, bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que os haya ayudado. A mí me ha encantado. Pero te quería preguntar cuánto pesa el SEO o si inviertes en publicidad, por ejemplo. Yo es que, por ejemplo, lo utilizo para la red de blogs. Entonces, nosotros en la red de blogs tenemos un súper buen posicionamiento SEO, ya sabes. Entonces, claro, al, 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 que es lo que os decía antes, al entrar el tráfico en nuestra tal, es una forma de monetizarlo. Pero sí que es cierto que si no tienes tráfico, es que no, muy complicado. Oye, pues muy interesante, la verdad. Vamos a ver, yo entiendo que los productos entran en el bookcommerce, a lo mejor me lo he perdido yo con esto en todo atento. Vale. Entonces, obviamente, lo preguntaba aquí la compañera. El SEO, con la descripción que te van a dar de otros, es casi hasta negativo, con lo cual tú lo que haces es llevar a tus usuarios que tengas de tráfico de lo que sea de tu blog, que será obviamente en referencia a los productos que venden, si no, tampoco tiene demasiado sentido. El que tú generas, que ya tienes como cautivo, digamos, o previamente, es así, como consigues que la gente termine comprando. Claro, yo lo que hago luego también utilizo, no, o sea, esto, o sea, yo aquí lo que consigo es tener el bookcommerce toda la tienda con cosas que a mí me gustan y actualizado, ¿no? Sin tener que hacerlo. Pero yo luego interactuamos mucho en el contenido. Por ejemplo, a lo mejor hacemos un post de móviles para bebé y debajo, pues le ponemos que salgan los artículos de la categoría móviles para bebé. Los artículos relacionados con esa categoría. Claro, entonces, ¿sabes? Muchas gracias. Interactuamos mucho. Hola, nada, me lo abonamos por la presentación, me ha servido mucho y yo quería un poco, yo tengo un proyecto de afiliación, pero con sector de viajes, tema de booking, hoteles, entonces no sé si este tipo de automatismo me valdría para ese tipo de proyectos o cómo lo enfocarías tú. Pues mira, yo en el tema de viajes no estoy muy puesta, pero sí que he leído que hay mucha gente que lo está utilizando, porque esto además lo que te hace, que ya te digo, yo no lo utilizo, pero también hace tablas comparativas y un montón de cosas y hay gente que lo está utilizando para eso, para importar paquetes de viajes, ¿sabes? Hay distintos operadores, pero no sé. Bueno, tenía que dar las tarjetas, ¿no? Una pregunta más. Mira, tú has dicho, tú metes el producto, entra en tu e-commerce y cuando llega el cliente le da, lo reenvías a la otra, a la tienda, origen y tal. Tú no vuelves a contactar de ninguna manera con ese cliente. No. O sea, no hay retroalimentación, desaventan y con irriciones. Por eso también es el tema de las empresas de afiliación, ¿sabes? Porque tú te olvidas porque sabes que si realmente hay una venta, a ti te van a dar la comisión, ¿sabes? Porque ya queda todo trackeado. Porque a nosotros nos ha pasado también de empresas que nos dicen, hacemos con nuestro sistema de afiliación y siempre te quedas con la cosa de, ¿sabes? De decir, bueno, sí, me fío, pero entonces, o sea, tú te desentiendes ya. Te desentiendes, pero de alguna manera también es como que pierdes, pues sí, el contacto o un feedback con el cliente. ¿Cliente? Sí, claro, si se te va por el enlace de afiliación. Pues muchas gracias. Si queréis hacerle más preguntas, estará por aquí, así que no solo por las cartas. Así que muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Gracias.